¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube Arroba Estefanizano, gracias por estar aquí nuevamente ¡Hola! Aquí estamos reunidos en este video de YouTube En el día de hoy les vengo con un video súper chulo, va a ser cortito pero va a ser muy chulo y muy útil para todas ustedes chicas Esta idea la pensó mi hermanita porque yo, como ustedes saben, les trato de subir lo más posible todos mis outfits, ya sea de oficina, para ir a trabajar, para salir, para estar en la casa y siempre me hacen muchísimas preguntas de dónde compro mi ropa, dónde son tal zapatos, dónde son tal carteras de dónde es la ropa de que me compro mis trajes, etcétera, etcétera, etcétera Entonces, como ustedes ya vieron, esto es como una extensión del video que ya les hice del house tour Si no lo han visto, vayan a verlo, está en mi canal Como ya vieron en ese video, mi closet no es muy bonito O sea, es simplemente un closet, no tal vez que he decorado, ni es el closet de mi sueño, como el que yo quisiera Pero tiene lo importante, que es lo de adentro y de la ropa Como ustedes saben, lo que importa es lo de adentro, eso pasa con mi closet Aquí les voy a enseñar mi ropa, dónde la compro, la mayor parte de ella, la que más les ha gustado a ustedes Y les voy a decir cuál ha sido mi prenda más cara, mi prenda más barata Por lo menos la que tengo actualmente en mi closet, porque como ya saben, yo hice un bazar una vez Y vendí muchísimas ropas También voy a aprovechar, me dejan en los comentarios si quieren que les haga un bazar con esta ropa que van a ver aquí Así que vamos a iniciar enseñándoles cómo yo lo tengo organizado Este, por ejemplo, que ya les enseñé, lo compré en Zara Ustedes saben que Zara es más o menos... depende, depende de la temporada, es carito, económico Este creo que me costó como 3.000 pesos Pero yo no lo compré en rebaja ni nada, o sea, era el vestido de temporada Pesa mucho, a mí me encanta la ropa de Zara porque yo siento que es buena O sea, dura mucho y es muy formal, es bonita, o sea, hay un poquito de todo Este, por ejemplo, que lo compré para el cumpleaños de mía Es un enterizo, a ustedes les gustó mucho Lo compré... les voy a dejar la tienda en los comentarios si les interesa Si me lo preguntan, les respondo de él porque lo tengo que buscar Fue en una plaza, la plaza se llama creo que Cappuccino Abajo hay una tiendecita y lo compré como en 4.000 pesos o 5.000 pesos Si ustedes se fijan, en mi clase hay mucha ropa negra Primero porque me siento más flaca, o sea, que me da más seguridad Me oculta más los chichis y vainas Segundo, porque la puedo repetir mucho y no se nota tanto La puedo como que combinar y truquear porque entonces usted se pone un vestido rojo Usted sabe que es difícil, que usted se lo puede volver a poner en dos semanas Y bueno, entonces aquí en este pedacito tengo los vestidos de ir al trabajo Casi todos mis vestidos que ustedes me preguntan mucho son de Zara O sea, es ahí que yo compro casi toda mi ropa del trabajo Es muy difícil, yo la compré como que en Birchkab, Sadivarius Esas tiendas así, ya yo las dejo para comprar ropitas así, como que de diario Si voy a salir, cositas así Pero ya casual, casual, yo lo compro en Zara Negro, ustedes sabrán Casi todos estos vestidos siempre oscilan entre los 2.500 a 3.000 pesos Y les voy a decir mi vestido de trabajar más caro Déjenme ver el más caro de ahora, ¿verdad? Creo que fue este, que es Versace Fue mi papá que me lo regaló, o sea, es bastante viejo Pero ustedes saben que lo clásico nunca muere Él me lo compró como regalo de mi graduación de bachillerato O sea, este no fue el que utilicé en mi graduación Ese lo tengo donde mi mamá También fue Versace Pero este fue como que un regalo ya Dije para yo cuando yo empezara a trabajar Como él sabía que yo me estudié a Derecho Dije para, ya ustedes saben Él se adelantó los 4 años de la universidad Pero es súper lindo, súper casual Queda súper fino, la tela es hermosa Y costó como 2.000 euros Entonces, mi segundo vestido más caro para trabajar Que este me lo regaló mi abuela Para mi graduación de la universidad Ay, Dios mío, que a mí no me voy a regalar un vestido caro Cuando yo me graduo No voy a tener que graduar más a menudo Este lo compré en una tiendecita Que conocí ese mismo día Que fui a comprar mi vestido de graduación Por coincidencia, también compré el vestido de mi graduación Que tampoco lo tengo aquí Lo tengo donde mi mamá Y compré este en la misma tienda Se llama Señorita Apfel, creo Les puedo dejar la ubicación Si la quieren, me lo solicitan en los comentarios Y se lo puedo, les voy a responder Entonces, este vestido No se aprecia bien así Pero es hermoso Costó como 500 dólares O sea que, relativamente con el otro No fue tan caro, pero sí fue No se aprecia bien Pero yo lo he subido a mi Instagram Y ustedes me han preguntado mucho Esto se amarre la cintura Y hace como que marca tu cintura Y se ve súper bonito Miren atrás el zipper Se abre completo Y tiene como que unas hombreras aquí Que eso se hace ver mortal En una reunión Usted no falla con eso Ya de vestido como que está bueno Ustedes saben Todo lo otro como que Plain Sara Ah, y cuando me voy de viaje Trato de ir a H&M Que hay muchísima ropa de trabajo bonita también Por ejemplo Creo que este vestido fue de H&M No, fue de mango Entonces, el mango de Europa También es bonito Para poder trabajar Este fue de H&M Bueno, esas tres Son las que recomiendo Pero de aquí Sara O sea, en República Dominicana Aquí ya yo tengo las camisas De trabajar Como que bonitas Formales Las tengo clasificadas Bueno, realmente la clasifique por este video Las clasifique por color Negro Colores Estampados Y blancas Que son las que Blanca y negro es lo que más utilizo para trabajar Porque siento que es lo que se ve más formal Como ya dije Mi blusa más cara Yo en realidad no gasto mucho en blusas Todas son de Sara En realidad no Como que no siento que algo tan importante gata en blusa Porque eso es algo como que Uno siempre siente que no tiene Y como que uno lo quema rápido eso Imagínense si queda un dineral por una blusa Esta es una muy bonita De Sara Pero la más cara creo que ha sido Yo que sé $2,500 pesos No creo que yo haya dado más de $2,500 pesos por una blusa Aquí de este lado tengo los famosos sets Que a ustedes les encantan Y les he subido muchos outfits con ellos Son súper cómodos para trabajar Este blanco que a ustedes les encantó Muy 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 chulo Es hermoso Esto no sé como que se llama Satinado Yo no sé como que se llama Pero es muy bonito Muy formal Entonces les voy a dar un dato de mis trajes Que todo el mundo me pregunta Dónde yo compro los trajes Miren este Qué hermoso Todo el mundo me preguntó muchísimo De dónde era Todos son de Sara En su mayoría Son muy pocos Los que no son de Sara Los compro de temporada Y casi todos van al mismo precio O sea Ustedes saben que Casi toda la chaqueta en Sara Siempre cuesta lo mismo Cuando son de temporada Pueden costar hasta $5,000 pesos He llegado a pagar Hasta $5,000 pesos Por una chaqueta Y ya el pantalón Es más barato Ellos nunca lo venden en conjunto O sea Te hacen en conjunto Pero tú tienes la opción De comprarlo separado El pantalón siempre es más barato Lo más que he pagado Creo que han sido $2,500 o $3,000 pesos Por el pantalón Ya dependiendo Del detalle del pantalón El estampado Va subiendo de precio Pero no creo que Creo que nunca Yo he pasado De $3,000 pesos Por un pantalón Siempre me gusta Comprar el set Porque es lo que se ve bonito Como que siento Que esta chaqueta Yo las combino Rejuego con ello Por ejemplo Esta chaqueta Yo me la pongo Con pantalones negros Y ya Pero Yo trato de rejugar Un poquito Este azul Que a ustedes también Les gustó muchísimo También este Sara El pantalón Lo tengo allí Porque lo voy a llevar A la tintorería Ustedes saben que la chaqueta Yo no la llevo De que siempre A la tintorería De que la primera vez Que me la puse No A menos que se haya ensuciado El pantalón sí Este también lo compré Para presentar mi tesis Fue en Unive Tengo también Algunos conjuntos Que son con falda Este por ejemplo Me lo regaló mi abuela Me lo compró Fuera Esta falda a ustedes también Les ha gustado mucho Yo la he subido Queda entalladita Aquí Súper bonita No la he utilizado en conjunto Pero lo he mezclado Este Aquí tengo las chaquetas Que no tienen conjunto Que ustedes sabrán Son las que menos me pongo Por eso mismo Pero los viernes Que me oficinábamos Con jeans A veces me pongo estas Las combino con un jean Con unos tacones Por ejemplo Miren esta Esta por ejemplo De Pull&Bear Pero es viejísima O sea yo no sé Cuántos años yo tengo Con eso en mi clase Eso han dado mucho Esta que les gustó muchísimo Ya ustedes saben De Sara Esta sí fue cara Eso fue como 6 mil pesos Es súper linda Miren los detalles que tiene O sea Hermosa Miren adentro Es un espectáculo Y la calidad Es súper buena Aquí tengo los pantalones Y las faldas De trabajar Que tengo Como que no tienen conjunto Tengo cosas muy básicas Azul marino Pantalones así Como estilo campana La mayoría también Son de Sara Este es precioso También es de Sara Los pantalones Como ya les dije No suelen pasar De 2.500 pesos Y menos cuando vienen así Que no son Esto nunca tienen el conjunto O sea Son como de esos Que ponen Plain Abajo doblado De pantalones y chaqueta O conjunto más caro Que yo he pagado Creo que fue este blanco Creo que gasté Como 8.000 pesos En eso Creo O puede ser que más Ya aquí debajo Tengo los jeans Que eso como muy básico Tengo los polochecitos Que son como Cuello de tortuga De salir Que eso también lo empleo Mucho con los trajes Tengo las blusitas por aquí Como que toda la blusita Alexa tiene la mitad De mis blusitas Como corta Como que tipo La que tengo puesta Las tengo dobladitas Mis shorts También está en la mitad allí Miren este que tengo puesto Aquí tengo mis carteras ¿Cuánto es lo más Que yo he pagado Por una cartera? Realmente Yo soy fanática De Carolina Herrera Todas mis carteras Son de allá Las recientes Porque ahora Que tengo la posibilidad De comprarme una cartera así Por ejemplo Esta Es hermosa Miren que belleza Que sea bella Se puede utilizar Se puede utilizar De dos maneras Estas ya son más de salida Esto yo no lo llevo De diario Miren eso Que hermoso Tiene un compartimento Y miren Está llena de vaina Pero bueno Esta cartera Me costó Mil Si no me equivoco Como mil trescientos dólares No diré nada más Esta Es hermosa Bella Preciosa Miren el interior Miren una cartera tan cara Y miren lo que tiene adentro Dos pesos Eso no puede ser Eso no puede ser No puede ser Dos pesos Pero Es bella No recuerdo Que Le voy a poner En los comentarios Que piedra es esa Pero Eso lo Lo confeccionan a mano Miren los detalles De esa cartera Hermosa También es de Carolina Herrera Y Me costó Me costó Como dos mil Como dos mil Pero Después les voy a enseñar La cartera que yo uso De diario Que también Carolina Herrera Les voy a decir Por qué yo utilizo Este tipo de carteras Es como que tipo grande Me cabe todo La computadora Pero les digo Ahora que no se la enseñe Entonces Aparte de esa Y contando esa Que les voy a enseñar Mi cartera Más cara No cartera Sino como que maletín Es esta maleta De Louis Vuitton Eso Cota mucho Eso se lo voy a decir Esta me pica la cabeza No ¿Cuánto? De por si son caras Si Si Llega A 2500 comentarios Se lo voy a responder En el comentario Ah bueno 2500 likes Entonces vamos con los zapatos Ustedes saben Cuando yo me cojo con unos zapatos Son esos zapatos Hasta que se quemen Pero Yo tengo muchos Pero ustedes saben Cuando yo me cojo con una vaina Por ejemplo Ahora mismo Estos son mis favoritos Porque como ustedes sabrán Yo soy muy chiquita Entonces Estos son Comodísimos No pesan Son de un color hermoso Que me encantan Me combinan con todo Y me hacen ver Súper alta Me estiliza muchísimo El cuerpo Esos los compré En una tienda Que se llama Laulet Creo que Haciendo este video Es recapacitado Y voy a tener que ir a comprar otro Porque ustedes tienen que bajar Todos esos zapatos Quiero como que unos rojos Así Estos Los compré en sus shoes También son súper altos Muy hermosos Esos dos zapatos Estos dos De esas dos tiendas Que suelen traer Los mismos diseñadores Andan De cinco mil A siete mil pesos Entonces Yo quiero enseñarles Los zapatos más caros Que yo me he comprado Ese zapato Aprecienlos Les voy a hacer Un resumen Les compré Para mi graduación En la universidad Yo quería unos Gucci Que eran como Los cremas que le enseñé Parecidos a eso Pero Gucci Y un ching más alto Entonces Yo le dije a un amigo Aquí no había Y duraba mucho Para traerlos Porque ustedes saben Que aquí no hay Gucci Entonces duraba mucho Para traerlos Y yo los pedía online Y mi graduación Estaba muy cerca Y yo le escribí a un amigo Que vive en Miami A ver si él podía ir Como allá hay mucho mono Y muchas tiendas de esas Yo me imaginé que en alguna Tenía que haber disponibles Él fue Dio muchísimas vueltas Pero no estaban Ah sí Estaban Pero no estaba mi número Y creo que era otro color Que había Como quiera que sea Entonces Él siguió dando vueltas Conmigo en FaceTime Y él entró A varias tiendas Y al final Elegimos estos Porque el vestido De mi grabación Si ustedes entran En mi Instagram Era como que De té rosado Entonces Quedaban Por esa vainita Eso es Dice que ya Dice que eran Y porque eran súper altos Señores Cuando eso Está bien Llegaron Qué sé yo cuántos Súper rápido Él me lo envió Súper rápido En ¿Cómo que se llama Meta vaina de envío Súper rápido? FedEx O no sé No me acuerdo Pero fue un envío Que también me costó muchísimo Les voy a decir También lo que me costó El envío Y al final Señores Yo me los medí Y como yo me los medí Ya a ver si me quedaban Excelente Cómodo Pero cuando llegó El día de la grabación Que ustedes saben En ¿Dónde fue? ¿Cómo que se llama Esto que está al lado Downtown? No me acuerdo Pero había que caminar muchísimo El piso no era liso Ustedes saben Cómo son las vainas De las grabaciones Te dicen una hora Y es tres horas después En el sol Con estos zapatos Señora Me salieron ampollas Yo pensé Yo tenía que caminar De fila Allí a los pies Yo los tenía con calambre Yo nada más Iba a la grabación entera Rezando Con no caerme Y no hacer el ridículo Ese fue Es el único recuerdo Que yo tengo De mi graduación De la universidad Entonces El precio Fueron Como 1300 dólares Y el envío Me costó 200 dólares O 250 Mis segundos zapatos Más caros Con esos tengo Otra anécdota Porque cuando yo voy A comprar una vaina La cara Siempre me pasa algo Eso es como el universo Que me dicen No lo compre No lo compre Yo voy en contra de él Este fue mi último viaje A Nueva York Yo fui por un diplomado Entonces ya el fin de semana Yo estaba libre Se había terminado el viernes Y mi hermana Alexa fue Y decidimos Oigan para que ustedes vean Lo que es el universo Diciéndote que no Ahí dijo un outlet Que está en Good Booty Y es ticket de De tiendas premium Nos lo habían recomendado Muchísimo Y el sábado En la tarde Hay como una parada De autobuses Que tienen esa parada Y como Está como en un pueblo Eso de Nueva York Tú tienes que coger un autobús Y dura 45 minutos Para llegar Pero la gente va tanto Porque hay muchísimos especiales De marcas premium Ya sea Versace Gucci Ferragamo Toda esa marca Así Y están allá Entonces la gente Va tanto Que han hecho una parada Que sale varias veces al día O sea De tantos especiales que hay La gente se lleva maletas vacías Porque saben que van a volver Con ellas llenas Cuando fuimos el sábado Compramos nuestro ticket Y todo Y cambiaron la parada Le preguntamos como A cinco personas Y no Nadie nos sabía decir Que sí o qué Perdimos el autobús No sabemos cómo Dije que la parada Estaba al lado de nosotras La cambiaron para una Al lado Y no nos dimos cuenta Entonces lo perdimos Pero el ticket no se perdía Tú podías cogerlo Al otro día O después Entonces dijimos Bueno pues vamos el domingo El siguiente día Bien tempranito Así en realidad Aprovechamos bien Porque vamos a tener Como dos horas Fuimos el domingo Súper temprano Cogimos nuestro autobús Excelente Todo a tiempo No lo cambiaron Esta vez O sea 45 minutos Ustedes saben Que nosotros nada más Hicimos poner un pie Yo creo que ni habíamos Bajado un pie Y empezó a llover Y eso era como En una montaña Hacía frío Porque era como En octubre Lloviendo Y allá no llueve Dije Como aquí Dije que llovió Y ya se paró Dije No, no, no Allá cuando dice A llover A llover Por tres días Sin parar Señor Empezó una lluvia Y no digo una lluvia normal Era como una lluvia Con brisa Compramos Entonces el mall Era abierto De esos tipos Que tú vas caminando Y cruzas de tienda en tienda Y era gigante Y compramos como tres sombrillas Y las tres se nos rompían Porque se nos iban como que para arriba Y se rompían De lo fuerte que estaba la brisa Y yo andaba Con un abrigo de plumas O sea de esos que pesan Esa vaina se me enchumbó de agua Entonces yo llevo Como 40 libras de agua Arriba Mi cartera O sea Llevo súper cargado Entonces Estos zapatos Los compré En Gucci Todo eso Para comprar Estos zapatos Que en realidad Me salieron a muy buen precio Me salieron como A 450 dólares Que como ustedes ya saben No es barato Pero para hacer en Gucci En realidad Está súper bien de precio Porque se supone que Los zapatos en Gucci Están de 700 dólares Para arriba Por lo menos con tacos Y así súper elegantes Y estos sí son cómodos Y son súper buenos Nada más Voy a hacer un top tree No es que no tenga Sí No es que no tenga No te dejo más caro Estos son los zapatos Que yo en realidad Más he utilizado Son Ferragamo Me gastaron Como 600 dólares Fue aquí En el Ferragamo De Blue Mall Fue amor a primera vista Porque son súper formales Y son Como se ven Comodísimos Señores O sea Ese taco Con esto se puede ir Donde sea Y señores Yo lo tengo tan quema Aunque miren Como está el pobre zapato Ya O sea Ya no da para más De verdad Una postura más Esta es la cartera De la que les hablaba Anteriormente Esta es la que yo uso De diario Ya También tengo como un año Con ella De un poquito quemadita Pero es súper funcional Es súper grande Es súper bonita adentro Es roja Pero ya la tengo Un poquito maltratada Porque yo entro De todo ahí Como te verán Es en mi segunda casa Ustedes las mujeres Me pueden entender Ahí yo llevo mi laptop Llevo mis papeles Varias billeteras Manita limpia De todo Yo llevo ahí Es súper práctica Y combina con todo También es de Carolina Herrera Y me costó 1250 dólares Y hasta aquí El closet tour De Stephanie Sedano Espero Espero hacerles otro Cuando tenga un closet Más grande Si Dios me lo permite Ahí les haré La segunda parte O si quieren Que les haga el bazar Con esta ropa Cuando vuelva A rellenar el closet Entonces les haré Un nuevo video Espero que les haya gustado Mucho Déjenme en los comentarios Si quieren que realice El bazar Con esta ropa Déjenme en los comentarios Todas las preguntas Que tengan De cualquier tienda Que se me haya pasado O de cualquier dato O lo que sea Que les voy a estar respondiendo Y no olviden suscribirse Darle like Y compartir este video Un besito